Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que la paz del Señor siempre esté con nosotros. Hoy quiero que meditemos juntos el libro de Salmo capítulo 5, los versículos 3 y 4. Libro de Salmo capítulo 5, los versículos 3 y 4. Primero vamos a verlos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. De hecho, estos versículos son una de las palabras que nos enseñan bien sobre la oración en la Biblia. Y creo que muchos cristianos en la historia estuvieron y ahora también están orando a Dios al confiar en estos versículos. Y creo que los hermanos y hermanas que están escuchando este devocional saben bien estas palabras. Primero, en el versículo 3, David dijo que Dios escucha su oración en la mañana. También dijo que se presenta a Dios por la mañana a través de la oración. No solo eso, dice que espera en la oración. Si lo leemos bien, podemos ver que se registran tres contenidos en este versículo 3. Primero, David creyó que Dios escucha su oración. ¿Qué tal hermanos? ¿Creen ustedes esto? ¿Realmente pueden creer que Dios responde a su oración en la mañana? Si Dios escucha la oración de la mañana de esta manera, ¿qué haríamos primero en la mañana? Orar, ¿no? Seguramente oraríamos a Dios primero. ¿No es así? La oración, especialmente de la mañana, puede ser realizada por cualquier persona en cualquier lugar y sin ninguna condición. Algunos cristianos dicen que la oración es el aliento del alma. Esto puede explicar la importancia de la oración, pero también se puede decir que explica que podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento. La persona viva siempre respira, pero por el contrario, uno que no puede despertarse ni respirar en la mañana es el muerto. Tal y como una persona viva respira cada momento, un cristiano vivo siempre debe respirar en oración, mientras durmiendo. Incluso si estamos respirando, aunque no percibimos, percibimos que estamos respirando, cuando nos despertamos por la mañana sabemos que estamos respirando. Es decir, sabemos que tenemos la vida. Así como si realmente somos cristianos vivos, debemos tomar nuestro primer aliento por la mañana con la oración. Y aún más, si tenemos fe en que Dios escuchará nuestra oración, deberíamos orar más de la mañana. Y en el segundo lugar, David dice que se presenta ante Dios a través de la oración. En otras palabras, a través de la oración tan pronto como se despierta por la mañana, tiene lugar una reunión con Dios. Vamos a imaginar una cosa. Si nos despertamos por la mañana y la persona más bella del mundo está a nuestro lado, si le estuviéramos miramos mirando a alguien que nos amaba más en el mundo. Entonces, ¿cómo sentiríamos? ¿Acaso no sería tan feliz? Por esta razón, para David, el primer momento en el que abrió los ojos, le habría sido el momento más precioso y especial para encontrarse con Dios. De hecho, he leído muchas veces este versículo y personalmente pensé que entendía bien el contenido de esta palabra, pero cuando reflexionó a mí mismo, que a veces he sido negligente en orar por la mañana poniendo varias excusas. Personalmente, mientras estaba meditando este versículo, he podido repensar lo valioso que es orar por el comienzo del día, y he orado a Dios arrepintiéndome de no orar a veces, no muy a menudo, cuando me arrebanto por la mañana. Desde luego, cada uno tendrá algunas cosas que hace después de despertarse por la mañana, pero debe ser algo muy valioso tener una reunión con Dios primero antes de estas cosas. David nos hace recordar la importancia de la oración matutina repitiendo dos veces la frase de mañana, en el versículo 3. Y en el tercer lugar, meditando sobre esto, me preguntaba por qué David confesó que Dios respondió específicamente la oración de la mañana. Y encontré la respuesta en el versículo 4, que dice que Dios no está complacido con el pecado. Como esta palabra, Dios no está complacido con el pecado y no puede estar con pecado. Piensen bien ustedes, ¿habrá alguien que peca tan pronto como abren los ojos por la mañana? Muy probablemente, casi nadie lo hará, ¿verdad? No importa cuán malvada sea una persona, o cualquiera que disfrute de pecar, casi no pecará tan pronto como abran los ojos por la mañana. ¿No es así? Incluso, por esta razón, la oración de la mañana será el sacrificio más apropiado para Dios. Antes de que el día esté coloreado con el pecado, con el que Dios no está complacido, será un momento de oración en el estado del alma más pura. ¿Qué pasará si el día comienza con la oración? David lo esperaba. Él esperó como el sacrificio de oración de la mañana a Dios lo guiará durante todo el día. La oración de la mañana debe ser un sacrificio de alegría para Dios como la primera hora el día que se nos da. Y también será una expresión de nuestra fe, de que contamos con Dios caminando con Él, esperando lo que Dios planea y lo que Dios hará por medio de nosotros el día de hoy. Por supuesto, Dios escucha todas nuestras oraciones, pero específicamente inclina su oído a la voz de la oración de la mañana. La oración de la mañana será la clave de la bendición que nos abre un día. Entonces, confiemos en esto y oremos a Dios con esta palabra. Tan pronto como nos despertamos por la mañana, antes de bajar de la cama, arrodillémonos y vamos al trono de Dios con la oración. Y veamos cómo Dios responderá nuestras oraciones. Que Dios los bendiga según sus oraciones.